¿Cómo te llamas? Javi ¿Has sido el 43? Sí ¿Que te vuelve loco? Buah, me encanta Buah, a mí también El ICO 43 es una bebida, a ver, que está muy buena y que puedes combinar con muchas cosas ¿Como qué? Lo puedes combinar con lima, con Coca-Cola, con naranja, lo puedes combinar Vamos, que yo diría que es la bebida perfecta Pues sí, es muy completa, para combinar es muy completa Es una bebida completa, el ICO 43 ¿Tú sabes lo que te propone el ICO 43? ¿Qué me propone? No lo sabes No lo sé Pues te propone romper con todos los códigos ¿Romper con todos los códigos? Con todos ¿Con qué código romperías tú esta noche? Yo rompería con el código de la cámara para que no grabase más ¿Tú sabes que si esta entrevista es la mejor de todas, te van a regalar un viaje por Europa? Pues eso estaría muy bien, ¿ves? ¿A dónde te iría? Pues mira, Croacia estaría muy bien porque tiene unas playas muy buenas